Una vez, y ahí está. Antes lo digo, antes aparece. Y un jugadorazo, ¿no? Vaya jugada, se ha regateado a tres, cuatro jugadores. La jugada ha sido atómica. Y luego ha terminado con un poquito de fortuna en ese rebote con el defensor, pero, bueno, hace que... El recorte es de libro. Hace que el Real Madrid todavía siga invicto y siga sumando partidos, ¿no? Cañéndose, se levanta otra vez Karim. Nada, de fuerza, mucha fuerza, de listo, porque ha marcado dos veces con el cuerpo. Y haciendo historia, muy bien Karim. Y haciendo historia en el momento en que...